¡Hola a todos! Sean ustedes bienvenidos a este espacio llamado Campo Chitaraqueño, en donde buscaremos resaltar por medio de la alcaldía municipal el quehacer en el campo del municipio de Chitaraque. ¡Aquí vamos! Para empezar, hablaremos de la acuicultura como sistemas de cultivo de baja intensidad y tecnología y los que se aprovechan condiciones favorables naturales. Los cultivos extensivos más conocidos son los de organismos filtradores marinos como ostras, armejas y mejillones y macroalgas marinas que se realizan directamente sobre fondos arenosos de áreas intermareales o sobre estructuras apoyadas en el fondo como estacas y mesas de cultivo o flotantes como bateas y líneas. En ellos se procede a la siembra y el proceso de alimentación y engorde es natural. A pesar de ser sistemas extensivos, pueden alcanzar unos niveles de productividad muy elevados. Los cultivos de peces en jaulas flotantes directamente en lagos son sistemas semi-intensivos y los cultivos intensivos se realizan normalmente en instalaciones separadas del medio natural, en tanques o piscinas aisladas, con sistemas técnicos de captación y recirculación de agua y con control total del medio y de los individuos. La acuicultura es un compendio de diferentes tipos de cultivos en función de la especie, agua, clima, sistema de cultivo, entre otras. La acuicultura de moluscos bivalvos es la acuicultura de almejas, mejillones, ostras, siemas, moluscos bivalvos con gran importancia económica. Capicultura es el cultivo de la carpa común y otros imprimidos, especie de agua dulce no tropical. Son los cultivos acuícolas más antiguos ya practicados por los antiguos sumerios, chinos y romanos. Salmonicultura. La salmonicultura es la rama de la acuicultura enfocada en la producción de peces de la familia de los salmones. Aquicultura de especies tropicales de agua dulce. Son cultivos de especies de peces y crustáceos tropicales y subtropicales dulce acuícolas. Los más extendidos son cultivos de tilapia, paco, camarón, langosta, australiana y otras especies de peces crustáceos. Camaronicultura. Es el cultivo de las diferentes especies de camarones que se llevan a cabo en áreas costeras. Acuicultura marina. Cultivos de especies marinas tanto de peces como de algunos invertebrados como el pulpo. Cultivo de algas. El cultivo de algas es una forma de acuicultura que se preocupa en cultivo de especies determinadas de algas, cuyo cultivo cae en su mayoría dentro de las algas cultivadas especialmente en la categoría de microalgas. Su principal utilidad está relacionada directamente con el consumo humano y la producción de biocombustibles. Por otro lado, hay que tener en claro que el objetivo de este tipo de cultivo es alimentar a la población mundial que cada vez es mayor y por lo tanto la demanda de alimentos aumenta, siendo que los peces del mar no son capaces de regenerarse tan rápido como se pescan y consumen. Esta es la principal ventaja de la agricultura para no deteriorar los ecosistemas y desequilibrar las habitaciones. A partir de aquí aporta otros beneficios como puede ser. Se puede comprobar la trazabilidad del pescado producido y de dónde proviene con exactitud. Reduce la presión sobre la pesca de especies en peligro de extinción. Se mejora la alimentación de la población. Crea una nueva economía empresarial que en la mayoría de casos es local. Y por supuesto, crea nuevos puestos de trabajo. Gracias por habernos acompañado en nuestra misión de campo chitaraqueño. Esperamos que la información haya sido de su agrado y ayuda. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.